Fiscal Barbosa no se guardó nada contra Nicolás Petro, respondió a su acusación de presiones para hablar. El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que no se dejará provocar por Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, después de que éste señaló a la Fiscalía de doble galo para obtener su declaración. El fiscal general de la nación Francisco Barbosa se refirió a los procesos que enfrenta Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro y Laura Sarabia, es jefe de gabinete del mandatario y ahora directora de Prosperidad Social, y habló sobre un supuesto intento para bajarlo del cargo. El jefe de la Fiscalía se pronunció frente a estos temas en una entrevista en el diario El País de Cali, donde le respondió a Petro Burgos, después de que éste último aseguró en las últimas horas que el ente investigador se encargó de doble galo para obtener su declaración. Al respecto, Barbosa respondió en el medio citado que no caerá en provocaciones del hijo del jefe de Estado, que tendrá que ir a juicio a responder por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, después de que se hundió su negociación con la justicia. Los instrumentos de colaboración previstos en la ley exigen voluntariedad y compromiso. Si eso no ocurre en la actuación, debe seguir, porque la entidad tiene unos términos legales que debe respetar. Eso no tiene ningún misterio, respondió el fiscal a los reclamos del hijo del presidente. En esa línea, Barbosa precisó además que la decisión de presentar escrito de acusación contra Petro Burgos la adoptó el fiscal delegado, respectivo del marco de su autonomía e independencia, con apego a la ley y con su eficiencia aprobatoria. Esperemos saber qué pasa, expuso Barbosa. Tras los duros reclamos de Petro Burgos, el jefe de la Fiscalía negó que la institución que dirige esté buscando llevarlo al límite y presionarlo, y dejó claro que irá a juicio por su decisión de no colaborar con la justicia, como lo había asegurado inicialmente. Lo que la gente debe comprender es que la Fiscalía no puede desentenderse el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, que debe respetar los términos, que debe rendir cuentas ante los jueces. Eso es elemental. En este caso, o hay colaboración o no la hay. Y si no la hay y el imputado no acepta los cargos, el proceso penal sigue su curso normal, apuntó Barbosa en el país. El fiscal general además se refirió al caso de Laura Sarabia en el que resultó mencionado debido a que la alta funcionaria aseguró que es un testigo de sección, con el que supuestamente se comprobaría que ella no ha aceptado privilegios en razón del cargo que ocupa. Es algo exótico que desde el punto de vista jurídico, para ser sincero, pienso, en todo caso, que fue bastante claro en la respuesta que suministré, frente a los hechos en los que ella funge como indiciada. No soy testigo de absolutamente nada, apuntó Barbosa en el medio citado. Además, el fiscal Barbosa denunció que ha intentado bajarlo del cargo antes de cumplir su periodo y defendió que, pese a sus constantes choques con el presidente Petro, desde el comienzo y su intención fue preservar la articulación institucional por el bien del país. No se pudo preservar la articulación institucional. No vi voluntad política en el presidente Petro. Ejercer mis competencias y hablarle al país con claridad, con las cartas sobre la mesa, me valió que se patrocinaran toda clase de ataques en mi contra y contra la institución que represento, expuso. En ese sentido, Barbosa advirtió que la democracia colombiana está en riesgo, si las instituciones no se respetan y si se cree que un gobierno se ejerce con discursos altisonantes y confrontación. Sobre su puesto plan para bajarlo al cargo, planteó que no se materializó porque hizo las cosas bien y porque hemos defendido las instituciones de Colombia.